La Virgen de Huachana La Virgen de Huachana tiene una trascendencia y una historia realmente milagrosa dentro de la tradición cristiana popular. Lo que tiene de extraordinaria la Virgen de Huachana es, bueno, aparte de su aparición y parte del mito y la leyenda, y los milagros que se le atribuyen, es sobre todo la confirmación de una hipótesis que nosotros tenemos sobre la idiosincrasia del santagueño. Los santos o las apariciones santagueñas se les hacen a personas comunes y en el monte. Y esto es muy extraño y en realidad explica muchas cosas. Es como si los dioses aparecieran en el monte. En orden a salvarlo. Porque justamente cuando aparece la Virgen de Huachana en 1890, según nuestras referencias, es cuando el bosque sufre su peor situación. En el lugar del que estamos hablando, Alberti, sufre casualmente toda la tala indiscriminada. Tala indiscriminada que hoy produce casualmente situaciones de estas inundaciones que de las que estamos sufriendo, lamentablemente, Huachana y Santos Lugares y Campo Gallo. La Virgen fue descubierta por teléfora a Verón en 1890. Era una aparición en un árbol. En Huachana le tuvieron miedo a la leyenda o le tuvieron miedo al misterio que había alrededor del tema. La acogieron. Ella se fue a un pueblo vecino, a Taco Punto. En Taco Punto, el comisario Félix Tawada, hijo de Antonio María Tawada, enojado o para dispersar rumores, quema el árbol donde desaparece la Virgen, porque se vuelve a aparecer. Y la Virgen se materializa. Ante ese hecho, que la Virgen se materialice, que la Virgen aparezca, es más, tiene una mano quemada, que no se puede ver por el manto verde, pero tiene una mano quemada, le creen a teléfora, y teléfora vuelve a su sitio natal, Huachana. Les estoy hablando de pleno cauce de Río Salado. Río Salado entrando desde Salta hacia abajo. O sea, el límite entre Copo y Pelegrín. Por lo tanto, una región sumamente montuosa, sumamente agreste, una región casi intransitable, pero que tiene este milagro. 60, 70 mil personas al año, contra todas las inclemencias, caminando, se van a verla. Hablando de la religiosidad popular de Santiago del Estero, esa capacidad indómita casi del santegueño, de atravesar regiones, climas, situaciones, todo tipo de inclemencia para llegar a un objetivo. Eso es lo que los hizo los grandes soldados santegueños, por ejemplo. Es la primera vez que la Virgen sale del lugar. Es la primera vez, y es la Virgen real, no es una réplica. Es la primera vez, y le agradecemos muchísimo al Obispado de Añatuya, que por segunda vez nos haya concedido las imágenes reales, después de la Cruz de Matará, otra reliquia importante, junto con la Virgen de Huachana, que son los más representativos, sin duda, de ese gran paraíso todavía no descubierto, que es el Salado. Uno que hace museología, o intenta hacerlo, ve en conflicto cómo toda la cultura se mueve, toda la cultura de la religión, toda la filosofía de la religión aparece, y vienen solamente a verla a la Virgen de Huachana, o de paso hacen en el camino del museo. Pero hay gente que yo he visto que por tercera o cuarta vez paga el boleto y entra solamente para ver a la Virgen e irse. ¡Gracias!